Consagración a Jesús Misericordioso Oh Jesús Misericordioso, mi Señor y Salvador, en presencia del cielo y de la tierra, consciente de mi miseria, mi pecado e insuficiencia, me entrego hoy, absoluta, total, consciente y voluntariamente a tu infinita misericordia. Confiando en tu misericordia, renuncio totalmente y para siempre al mal y a todo lo que me lleva a él, a los demonios y a todas sus argucias y tentaciones, al mundo y a todo aquello con que él trata de atraerme y esclavizarme, renuncio a mí mismo y a todo lo que alienta y satisface mi orgullo, soberbia y egoísmo. Me entrego a ti Jesús, Salvador Misericordioso, como mi único Dios y Señor, mi único amor, mi único deseo, objeto y fin de mi vida. Con toda humildad, confianza y sumisión, ante tu misericordiosa voluntad, me entrego a ti. Te entrego mi cuerpo, alma, espíritu y todo mi ser, mi vida en el tiempo y en la eternidad, el pasado, presente y futuro, mi mente, razón, sentimientos y deseos, todos mis sentidos, potencias y derechos, mi voluntad y toda mi libertad, todo lo que soy, tengo y me constituye. No dejo nada para mí, te entrego todo sin reserva, todo lo entrego a tu santa voluntad por mediación de la Inmaculada Madre de Misericordia. Dispón de mí como tú quieras, según tu misericordia. Guárdame, defiéndeme, dirígeme, utilízame, como tu única y entera propiedad. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros. Para que, en momentos difíciles, no nos desesperemos, ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.